Música Yo llegué acá al Perú en febrero del 2018 Desde noviembre de 2017 ya estaba tratando de buscar alternativas Para salir de Venezuela y buscar otros horizontes De mi familia, de todos a mi grupo familiar que ya está acá en Perú El primero que se vino fui yo Yo trabajé durante 13 años en el Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida Salí como sargento primero de la institución Tenía mi casa propia, mi familia, mi esposa, mi hija Estábamos todos unidos Me tocó vender mi carro Ya no tenía otro ingreso Y el ingreso que percibía de los bomberos Pues no era suficiente para la munición de mi familia Y la ayuda que les brindaba a mis padres Lo más duro de ser repartidor a veces son la atención de los clientes Hay muchos que sí te reciben de manera educada Pero hay muchos que sí te tratan mal Hay muchos que te discriminan por ser venezolano Cuando mi esposo sale al trabajo Salgo con ella, la llevo a su trabajo Y ya de ahí me activo con los aplicativos Trato también de compartir un rato en la mañana con mi hija Cuando comienza la pandemia Había tomado la decisión de viajar a Venezuela unos días Yo viajo el 13 de marzo Y justo el 16 de marzo cierran las fronteras, cierran todo En Venezuela fui contagiado por el COVID Viví casi todos los síntomas del virus Y regresé a finales de octubre Ayer viendo las noticias, o sea, viendo todo eso Los casos, todo lo que hablan Y que en parte afecta a esta segunda ola O sea, que está afectando más a los jóvenes O sea, es algo que te da un poco de temor Siempre pensando en eso, de que podrías ser contagiado Con el contacto, con todo lo que tú haces, que entregas, recojas Sí hay mayor parte de vulnerabilidad O sea, del trabajo que realizamos Normalmente cuando se nos han presentado inconvenientes O problemas de salud Hemos asistido a las postas y a los hospitales Y bueno, hemos recibido la atención Hay que tener algunos requisitos en el sentido salud O sea, porque a veces tienes ciertas restricciones Si no tienes algún documento Te afecta mucho y más los que los venezolanos que trabajan del día a día La meta es regresar a Venezuela Porque acá, pues, si tratas de adaptarte Pero no es como lo natural para ti Tú estás como los animales cuando estás en un zoológico Trata de adaptarte al ambiente donde estás Pero perteneces a otro lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!